Y bueno, tiene que ver con una pregunta que nos formulamos hace mucho tiempo, es decir, hace más o menos en el año 2005, 2006, wow, eso hace mucho tiempo, yo participaba de una reunión de rectores en Buenos Aires, Argentina. Yo fui invitado como neurocientífico a participar de esa reunión por la alcaldía de la ciudad de Buenos Aires y en ese momento pues se suscitó una discusión muy grande y es ¿Qué iba a pasar con las nuevas generaciones luego de la llegada del Internet? Yo quiero contextualizarlos un poco y decirles que el Internet a Colombia y a Latinoamérica llegó a eso entre el año 1994-1995, fue entrando tímidamente. Antes de eso pues nosotros no conocíamos nada de lo que hoy tenemos en términos de conexión, para ese momento el Internet era utilizado exclusivamente con fines militares por el ejército de los Estados Unidos. Pero ya diez años después, en el año 2005, en esta reunión que yo les manifiesto, les cuento que se suscitó, bueno, ¿qué va a pasar con el Internet? El Internet va a tener efectos importantes sobre los jóvenes, sobre las nuevas generaciones, sobre todo lo demás. Ya para el año 2008, asistiendo a un congreso en Perú sobre educación, yo postulaba que el Internet posiblemente iba a cambiar o iba a generar cambios en la estructura cognitiva de los jóvenes, de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el cerebro se forma plásticamente a partir de los estímulos que recibe. Las generaciones antes del Internet, pues crecíamos básicamente a punta de radio, a punta de televisión y para contar, es decir, la estimulación que nosotros recibíamos era una estimulación muy, digamos, unidireccional. Solamente un radio, una televisión de pronto y la estimulación educativa que era basada en métodos que yo llamo vulgarmente TLT, tiza, lengua y tablero. Entonces, en ese, en el cerebro, pues obviamente se desarrolla y forma sus redes neurales a partir justamente del tipo de estimulación que recibe. Entonces, la hipótesis que a mí me formaba era que las nuevas generaciones probablemente iban a recibir información de carácter multicanal, multisensorial, multimedial. Y eso iba a hacer que probablemente los jóvenes al crecer bajo el influjo de Internet pudieran desarrollar unas redes neurales diferentes a las generaciones anteriores. Fue entonces que para ese asunto, pues para esa época, entonces yo postulé eso en este congreso 2007 en Lima, Perú. Eso, pues cayó en oídos sordos porque realmente no generó ninguna discusión ni suscitó ningún tipo de análisis para el momento. Pero para el año 2011 apareció un artículo científico publicado en la revista Science que se llamaba, que lo publicó un investigador, un neurocientífico cognitivo llamado Sparrow. Y Sparrow por primera vez, digamos, publicó esa investigación que él realizó y él descubrió que los jóvenes de ese momento, eso fue en el año 2011, ya no estaban guardando o almacenando la información dentro de su cerebro como lo hacían las generaciones anteriores. Yo les cuento que anteriormente, por ejemplo, nosotros los estudiantes de colegio nos aprendíamos las capitales de los países, nos aprendíamos las tablas de multiplicar, nos aprendíamos los elementos de la tabla periódica, nos aprendíamos una gran cantidad de información que nosotros sabíamos que íbamos a requerir y a necesitar. Pues nosotros hacíamos el esfuerzo por aprendérnosla, pero Sparrow encuentra en el año 2011 que realmente los jóvenes ya no estaban almacenando información como las generaciones anteriores, sino que los jóvenes estaban empezando a confiar en Google para recoger la información que requirieran. Es decir, que Google se convertía en una especie de memoria externa de los jóvenes y los jóvenes ya lo único que sabían era llegar a las rutas para acceder a la información más que tener almacenada la información misma dentro de su memoria de trabajo. Eso para mí fue sorprendente porque yo sabía que eso iba a llegar. Desafortunadamente no fui yo el que hizo la investigación, sino Sparrow. Y eso se publicó en la revista Time y se le denominó el efecto Google. Ese efecto Google entonces se volvió famoso y a partir de ahí empezaron una serie de investigaciones y de investigadores a mirar si la estructura cognitiva de los nativos digitales se estaba transformando a partir de ese tipo de, digamos, de estimulación. Ya nosotros, un grupo de la Universidad San Buenaventura, justamente la profesora Luz Magnolia Tilano, la profesora Liliana Castaño, que seguramente usted no la conoce porque es de la Facultad de Educación, y yo empezamos a hacer un, digamos, una revisión sistemática sobre las últimas investigaciones que tenían que ver con el tema de si realmente la estimulación del Internet estaba generando realmente cambios en la estructura cognitiva de los jóvenes. Fue entonces que nosotros decidimos hacernos dos preguntas claves en un artículo que en este momento está siendo publicado. Estamos en este momento en proceso de publicación de este artículo para responder dos preguntas. Primero, las tecnologías de información y comunicación, es decir, el Internet, ha provocado cambio en el funcionamiento cerebral de los nativos digitales. Y la segunda pregunta es, ¿esto de existir realmente exigiría cambios radicales en los paradigmas educativos? Y yo quiero que ustedes se enfoquen en la segunda pregunta, porque esa es la pregunta que yo quiero que ustedes también se acerquen a ese tipo de discusión. Si realmente estos cambios se están operando en la estructura cognitiva de los jóvenes, eso va a implicar nuevos cambios en los paradigmas educativos, nuevos escenarios, va a requerir también nuevos docentes, porque ya no va a ser probablemente suficiente con que un, digamos, un profesor de la vieja guardia se capacite, sino que de pronto tendrá que cambiar el chip, tendrá que cambiar el paradigma, y si no cambia el paradigma, será que sale del mercado, es decir, de la docencia. Entonces, este tipo de preguntas son las que queremos compartir con ustedes. Quiero aclararles a ustedes que, básicamente, vamos a entender por nativos digitales, esto fue una discusión muy grande, ¿de dónde nacen los nativos digitales? No existe una respuesta única, realmente, incluso, digamos, las personas que viven en la ciudad de Medellín, pues probablemente que hayan nacido después del año 2003, se consideran nativos digitales, pero hoy, por ejemplo, puede haber una persona, un niño, en San José de la Montaña, que todavía no ha accedido a internet, o que accede a internet de una forma esporádica, todavía no es un nativo digital, es decir, que todo depende de la brecha de acceso tecnológico que tengamos. Pero las investigaciones internacionales han fijado al año 2003 como el punto de partida desde donde nacieron los nativos digitales. Entonces, yo quisiera saber si ustedes hacen parte de esos denominados nativos digitales. Es decir, estos nativos ya están llegando a las universidades. Bueno, entonces, digamos que si nacen en el 2003 hacia adelante, pues hoy estaríamos hablando que estos jóvenes estarían teniendo entre 16, 17, 18 años, ya están llegando a las universidades, y bueno, entonces, esa es la discusión que queremos que realicen ustedes. Realmente han cambiado la estructura cognitiva y la estructura cerebral de los nativos generales, de los nativos digitales, perdón, uno y dos. De ser cierto, entonces, eso, ¿qué implicaciones tendrán a nivel de la educación? Tanto de la básica primaria, la básica secundaria y la universitaria. Entonces, vamos a devolvernos en el tiempo, vamos a ver un poquito de un contexto de evolución humana, ¿sí? A lo largo de nuestra historia evolutiva, nuestro cerebro y nuestro sistema cognitivo, que depende del funcionamiento del cerebro, obviamente ha venido cambiando. Esto no es ninguna novedad, pues todos sabemos que desde el australopithecus de hace 3 millones de años hasta el homo sapiens de hace 180 mil años, pues han ocurrido una serie de cambios, tanto en el tamaño, la forma, el crecimiento y la estructura interna, es decir, las redes neurales de cómo se conecta ese órgano. Eso no es nuevo, pero la pregunta es, ¿será o por qué hitos de innovación potentes ha tenido el cerebro que lo ha llevado a tener desarrollos o cambios dentro de la estructura como tal? Entonces, para tener un contexto de esto, es importante recordar que nosotros venimos de la familia de los simios, nos separamos de los simios hace 7 millones de años, nos separamos, es decir, nos volvimos homínidos hace 3 millones de años. El primer homínido, digamos, del cual nosotros descendemos es el australopithecus, y del australopithecus hace 3 millones de años evolucionamos hacia el homo habilis, que fue el primer homínido que empezó a usar herramientas, por eso se llamaba habilis, porque utilizaba las manos para, a través de algunos elementos, algunos palos, algunas piedras, utilizarlos como herramientas para conseguir resultados a nivel de supervivencia. Ese homo habilis existió hace unos 2 millones de años, y luego ese homo habilis que se estaba bajando de los árboles, ahora empezaba a, digamos, a colocarse recto, es decir, empezaba a levantarse en las dos piernas, se volvía bipedestado, es decir, se lograba la bipedestación, él tuvo que hacer unos cambios a nivel de la pelvis, de la columna, de la espalda y todo, problemas que todavía hoy tenemos, incluso los humanos modernos sufren de dolores bastantes frecuentes en la columna y especialmente en la zona lumbar, porque nosotros veníamos de una posición más bien cuadrúpeda, entonces hace 2 millones de años cuando logramos la bipedestación, pues entonces empezamos a caminar en dos piernas y nuestras manos se liberaron, es decir, que ya podíamos utilizar las manos para poder hacer con ellas todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces, hace 1.8 millones de años ya nos convertimos nosotros en homo erectus. El homo erectus, entonces, el primer gran cambio fue realmente parar, es decir, primero utilizar herramientas, segundo pararnos y liberar las manos, tercero, lo que hace el homo erectus es un descubrimiento demasiado potente y es que aprende a gestionar el fuego. Con el fuego, el homo erectus empezó a tener un acceso a proteína animal enorme, es decir, anteriormente nosotros dependíamos de la proteína vegetal, ahora nosotros dependemos de la proteína animal, y entonces nuestro cerebro empieza a crecer de una manera impresionante, hasta que hace 1.180.000 años nos convertimos nosotros en homo sapiens, es decir, que la llegada del homo sapiens realmente es, en términos evolutivos, muy reciente, nosotros estamos recién desempacados realmente, estamos recién desempacados porque apenas tenemos 180.000 años, y ese homo sapiens, digamos, que tenía el mismo cerebro que tenemos nosotros el día de hoy, pero mire cómo el fuego, la bipedestación, el uso de herramientas, fueron hitos que cambiaron al cerebro. Entonces, nosotros hablar de todo este proceso de desarrollo filogenético, nos permitió ir llegando, digamos, a unos niveles de desarrollo no antes conocidos, sin ningún tipo de precedentes. Pero no creamos nosotros que éramos los únicos homínidos, había otros homínidos, especialmente el neandertal, que fue extinto hace 35.000 años, y se dice que los historiadores, antropólogos y similares, dicen que el neandertal fue extinto justamente por el homo sapiens. Lo que sabemos nosotros es que el homo sapiens, donde llegaba, acababa con toda la megafauna, es decir, el homo sapiens era destructor, y llegaba y acababa con la megafauna. Hay indicios muy claros en Australia, por ejemplo. Hubo solamente dos lugares donde no pudo llegar, en una isla sur de Indonesia, y una isla al lado de Latinoamérica, que se llama Isla Galápagos, una isla ecuatoriana. Ahí no llegó el homo sapiens nunca, entonces no pudo destruir donde llegó. Decía yo que no éramos solos, había los neandertales, los homo erectus, los homo soloensis, teníamos también los fluorescensis, los de Sinova, los rudolfensis y los ergaster, todos estos fueron extinguiéndose, producto también del efecto del homo sapiens. El homo sapiens no era que tuviera un cerebro más desarrollado que estos otros, sino que logró algo súper espectacular, y fue aprender a trabajar en equipo. Hoy sabemos que los logros del humano radican en su capacidad de trabajo en equipo, y eso es lo que nos ha traído hasta acá, incluso desafortunadamente destruyendo el planeta hoy día, generando los grandes cambios del calentamiento global, los cambios climáticos, y produciendo las grandes inundaciones que estamos viendo, que no se veían hace más de 500 años, en Europa, en China, y justamente anterior en Nueva York, por ejemplo. Estamos realmente en un momento de punto de no retorno, y eso va a determinar qué va a pasar con nuestra casa, que es la tierra, que es lo único que tenemos. Bueno, entonces, en nuestra historia hemos tenido una serie de cambios que han cambiado nuestro cerebro. La bipedestación, la liberación de las manos, el aprender y usar herramientas, gestionar el fuego, fue tal vez para mí el gran cambio que produjo un salto cuantitativo y cualitativo en el funcionamiento de nuestro cerebro, en la llegada del lenguaje, el lenguaje gramatical en los humanos apenas tiene 100.000 años, es decir, el lenguaje es muy reciente, y nuestra especie también, y la creación de la agricultura, que ocurrió hace 13.000 años. Es decir, nosotros éramos cazadores-recolectores, entonces dependíamos de lo que íbamos encontrando en el camino, de las frutas que recogíamos y los animales que podíamos cazar. Pero cuando inventamos la agricultura, la inventamos hace 13.000 años, especialmente con el arroz en China y con el maíz en Sudamérica, Latinoamérica, nos pudimos sedentarizar, es decir, pudimos crear los primeros poblados y esos poblados posteriormente dieron lugar a lo que hoy conocemos como las ciudades. El lenguaje sintáctico, para recordar entonces, tiene apenas 100.000 años, la agricultura tiene 12, 13.000 años, las primas ciudades se formaron hace 7.000 años y la lectoescritura en los seres humanos apenas existe hace 5.500 años, algo más parecido también a lo que es la aritmética. Este es nuestro proceso de desarrollo, así es que hemos venido desarrollando la estructura cerebral y la estructura mental, es decir, la estructura cognitiva que tenemos. Ahora, una de las cosas que le preocupa a los profesores del día de hoy, haciendo un pequeño shift o cambio, es cómo enseñarle a las nuevas generaciones, es decir, si las nuevas generaciones, por ejemplo, ya tienen un cerebro que se ha desarrollado de alguna manera distinta, que se ha conectado de forma diferente, entonces, ¿cómo enseñarle a ese cerebro? Entonces, tenemos que entender cómo funciona la nueva estructura de los nativos digitales, es decir, si yo quiero saber qué estrategias pedagógicas utilizar, pues debo básicamente saber cuáles son los perfiles de funcionamiento cerebral de las redes neurales, los perfiles de aprendizaje, los dominios de procesamiento de información y obviamente las características de inteligencia de estos nativos digitales. Esto, obviamente, tiene que ver con estos conceptos como la plasticidad cerebral, la formación o la nueva formación de redes de una generación que se está estimulando de forma diferente, que es multisensorial, que aprende multisensorialmente, que aprende incluso más por los videos y las imágenes que por las lecturas. Uno ve que a ustedes uno les manda de pronto una lectura y uno observa que ustedes muchas veces no se sienten muy cómodos con las lecturas. Entonces, eso es importante porque la forma como aprenden los nativos digitales ha venido cambiando. Entonces, los profesores nos viene tocando aprender entonces cómo es que vamos a cambiar las estrategias metodológicas de las que estamos hablando. Entonces, esto tiene que ver también con conceptos que ustedes saben como los denominados periodos críticos en el neurodesarrollo y todo lo que estamos hablando. Hoy sabemos que para el aprendizaje de cualquier generación, pero especialmente de las más generaciones, es clave la alimentación, el sueño, el ejercicio y la emoción. Una de las cosas que hemos aprendido recientemente es que la emoción no se puede desligar del aprendizaje. Las personas aprenden de manera significativa aquello que tiene variables emocionales dentro de los contenidos de aprendizaje. También tenemos claro entonces que tenemos que repensar la forma cómo vamos a enseñarle a esas nuevas generaciones y eso los incluye a ustedes. Es decir, ustedes que van a ir, que van a trabajar con nativos digitales en una consulta. No, Fé, te puedo interrumpir, qué pena. Mira, te puedes volver un segundito a la diapositiva anterior y perdóname la instrucción. Ok. ¿Está bien así? Perfecto. Bueno, entonces aquí me escondo yo para que vean bien la diapositiva. Entonces, las variables críticas en el aprendizaje, alimentación. ¿Por qué la alimentación? No, porque el cerebro para formar las redes neurales necesita aminoácidos esenciales que no se pueden obtener sino a través de la alimentación. Es decir, el propio cuerpo no logra fabricarlas. El sueño. Oye, es increíble que el sueño sea tan importante para el aprendizaje. Hoy día sabemos que un joven debe dormir mínimamente ocho horas para consolidar su memoria. Durante el sueño se desarrollan dos procesos que hasta hace poquito no sabíamos. El primero de ellos es que durante el sueño consolidamos los aprendizajes, digamos, olvidamos información irrelevante, consolidamos la relevante y estructuramos y reorganizamos la memoria durante el sueño humor. Y también sabemos que durante el sueño humor hacemos justamente procesamiento emocional. Es decir, cerramos emociones y aprendemos a elaborar emociones, a resignificar emociones. Anteriormente no sabíamos eso. Pensábamos que el sueño simplemente era un tema para afrontar la fatiga. Pero hoy sabemos que más allá de la hipótesis de la recuperación, el sueño humor, especialmente aquel que es de movimientos oculares rápidos, o sea, sueño humor en español o sueño rey en inglés, por la sigla en inglés de rape and movement, es clave en la arquitectura del sueño para el procesamiento de las emociones y la consolidación del aprendizaje. El ejercicio, los neurocientíficos hoy están estudiando mucho que el ejercicio, especialmente el ejercicio aeróbico, oxigena mucho mejor el cerebro y ayuda a potencializar el aprendizaje. Y obviamente lo que estaba hablando de la emoción, porque la emoción depende de esos centros que se encuentran en el sistema límbico y que están tan conectados con el hipocampo que es la estructura que hace la consolidación y transferencia de la información de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Entonces surge esta pregunta, ¿estará cambiando el cerebro de los nativos digitales a consecuencia del Internet? Entonces nosotros nos metimos a esta investigación y empezamos a investigar y empezamos a revisar todas las investigaciones que pudiéramos encontrar alrededor de que nos pudieran responder esta pregunta. Entonces encontramos este estudio de Luke y Canay del año 2016 que nos decía que realmente el Internet estaba cambiando la forma en cómo funciona nuestros procesos cognitivos y también no solamente funcionalmente porque yo digo cambio en el funcionamiento no necesariamente en la estructura pero resulta que esta investigación encuentra que no solamente se cambia el funcionamiento de la forma cognitiva sino la estructura del cerebro también. Entonces ellos informan y lo leo textualmente diciendo y hablo como ellas 30 años atrás la llegada del Internet ha sido la última gran innovación disruptiva y ha llegado para remoldear nuestro cerebro la arquitectura de nuestra cognición y la forma de nuestra conducta. Entonces nosotros hacemos una inmersión sobre todo lo que pudiéramos encontrar encontramos más de 30 investigaciones después empezamos a filtrar a filtrar a filtrar llegamos como a 16 investigaciones empezando por la famosa investigación de Sparrow y Wegener que mencionaba inicialmente en una investigación de carácter transversal realizada en Estados Unidos en donde tomaron varios grupos de jóvenes en bachillerato y empezaron a hacer este tipo de estudios empezamos a mirar las investigaciones de Sparrow las investigaciones de Skill y Stroud al Savani el de Jan el de Somberville Fente Partizica Ferguson Milk Fischer Wolf etcétera desde 2011 hasta hoy y entonces llegamos a las siguientes conclusiones primero que el internet ha ejercido unos cambios demasiado potentes y fuertes en nuestra vida tanto la vida familiar ha cambiado la vida social y afectiva mira yo les quiero contar que para nosotros antes del internet eso de tener un novio lejos en otro país que nunca lo he visto físicamente ni le he tocado la piel eso era inconcebible hoy día pues hay gente que tiene novios en Australia en Indonesia y nunca lo ha visto nunca le ha tocado no sabe a qué huele ni sabe a qué temperatura tiene su piel pero ya ya nos enamoramos a distancia los cambios profundos en el aprendizaje de educación yo quiero decirles a ustedes que una de las cosas que más cambió y justamente después de la pandemia porque esta investigación la hicimos antes de la pandemia lo que cambió la pandemia más fuertemente es la forma de aprendizaje y ustedes incluso son los voy a decir dos palabras o las víctimas o los beneficiados sí yo creo que más bien bueno habrá que mirar desde cada perspectiva cómo se interpreta pero todos los que estuvimos en la pandemia y que estamos en la pandemia estamos experimentando una transformación total de la manera como se produce el aprendizaje yo particularmente digo por ejemplo en el año 2019 yo hice 16 cursos internacionales todos tenían que viajar y eso era un desgaste muy alto hoy el año pasado hice 26 cursos internacionales todos por internet todos exitosos y no tuvimos que no tuvimos que salir del aeropuerto sí entonces eso para mí pues ha sido muy beneficioso y también los cambios que se van a producir a partir de la virtual reality de la realidad virtual de la de la internet de las cosas y de la inteligencia artificial todo esto está cambiando poderosamente la forma como nuestro cerebro funciona hacia adelante ¿qué decía la diapositiva anterior? pues es que no entiendo eso que ve punto eres no sé qué es eso significa virtual reality ahí significa artificial intelligence y OT significa internet de las cosas en inglés ¿sí? internet of things ¿listo? Juliana bueno listo entonces empezamos a ver una serie de investigaciones ya desde el 2007 con Dagen y Cohen que nos decía que el internet está cambiando la forma en que nosotros pensamos como se estructura nuestro cerebro está remodelando nuestra conducta y esto está generando cambios en el cableado de las redes neurales y no solamente eso sino también ellos informan de cambios anatómicos dentro de nuestro cerebro los cambios identificados al momento se pueden agrupar en seis digamos cambios o seis formatos primero los sistemas de recompensa segundo los procesos de atención tercero la forma como los jóvenes codifican almacenan y recuperan información de su memoria cuarto el nivel de procesamiento de información que aplican cuando están estudiando el material quinto los niveles de control ejecutivo sexto las habilidades del pensamiento simbólico entonces lo que sabemos por ejemplo hoy es que los sistemas de recompensa de los nativos digitales son sistemas de recompensas que dependen de la gratificación inmediata es decir los jóvenes necesitan es que los lo que quieren tiene que llegar ya 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 les cuento que antes nosotros teníamos lo primero que teníamos que aprender era esperar nosotros mandamos una carta la llevamos al correo le poníamos la estampilla se demoraba 20 horas para ir 20 días para ir y 20 días para volver es decir una comunicación podía tomar más de un mes y así funcionaba la comunicación era por escrito cartas a tinta a lápiz y a papel si nosotros anteriormente para calentar un plato de almuerzo teníamos que calentar un fogón que se demoraba cinco minutos prendiendo y cinco o diez minutos calentando hoy en un microondas eso pasa en 30 segundos anteriormente nosotros teníamos que esperar incluso para prender un televisor los televisores de tubos de hace tiempos exigían que uno pasara más de diez minutos esperando a que se calentaran y apareciera la imagen hoy en día todo es instantáneo y eso de ser tan instantáneo ha hecho que los jóvenes de ahora tengan menos digamos capacidad de esperar y que sus sistemas de recompensa estoy hablando del núcleo acumbens y el estrellado ventral que hacen parte del sistema límbico han aprendido a que toda la gratificación puede llegar inmediata 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 entonces ha cambiado el sistema de recompensa la atención de los jóvenes nativos digitales hoy sabemos que los nativos digitales hacen tareas escuchando música al mismo tiempo respondiendo al whatsapp respondiendo por internet entrando a twitch entrando a las redes sociales entonces muchos hablan de que los jóvenes actualmente son multitasker es decir multitarea los cambios en la memoria ya los había declarado Sparrow obviamente muy probablemente los nativos digitales si yo le pregunto cuáles son los 105 106 elementos de la tabla periódica probablemente se muera de la risa si acaso me hablará de dos o tres elementos me dirá oxígeno nitrógeno y que más y que más y que más y ahí se le muere pero nosotros nos aprendíamos todo eso es decir los jóvenes ahora ya saben que no es necesario que hay una memoria externa un disco duro externo que se llama google y ese google pues pueden acceder a la información en milésimas de segundo el cuarto nivel de cambio producido a nivel cognitivo es que los jóvenes anteriormente por ejemplo sabíamos que los jóvenes tenían un mejor procesamiento gramatical cuando leían es decir tenían niveles profundos de procesamiento de información de textos hoy día los jóvenes han dejado o cada vez tienen menor nivel de procesamiento gramatical y tienen mayor nivel de procesamiento perceptual es decir se ha disminuido el procesamiento conceptual y analítico y se ha cargado más hacia el procesamiento perceptual basado en videos e imágenes el control ejecutivo que tiene que ver con la habilidad de esperar ya lo dijimos pues ese control de la corteza prefrontal dorso lateral pues también ha venido en detrimento y el pensamiento simbólico también ha venido en descenso entonces en este orden de ideas si se pueden evidenciar en las investigaciones una serie de cambios una serie de cambios cognitivos de la arquitectura cognitiva y eso ha llevado a que los jóvenes de ahora pues sean otra realidad y eso es otra realidad para la educación también así como el cerebro cuando aprendimos a leer a escribir aprendimos hace siete mil años la aritmética y hace cinco mil quinientos años la lectoescritura nuestro cerebro desarrolló áreas especializadas para por ejemplo decodificar la forma visual de la palabra en algunas regiones del lóbulo occipital y la aritmética también llevó a que nosotros especializáramos ciertas estructuras del surco intraparental izquierdo eso nos lo informan congenidagen también hoy por ejemplo desde la neurociencia se trabaja mucho por ejemplo las rutas neuronales en lectoescritura yo voy a pasar un poco rápido por esto para la lectoescritura se requieren cuatro niveles de procesamiento de información la fonológica la semántica la gramatical y la ortográfica ¿sí? entonces hoy día sabemos que la ruta fonológica miremos un niño normal a la izquierda ¿cómo se activan sus regiones digamos parietotemporo occipitales y algunas frontales del hemisferio izquierdo y un niño disléxico que está a la derecha pues tiene menor actividad de esas mismas regiones hay otra ruta que llamamos la ruta semántica que la vemos aquí en amarillo esta ruta semántica pues tiene que ver con algunas estructuras del lóbulo temporal izquierdo y algunas del lóbulo frontal izquierdo la ruta también ortográfica que vemos ahí un poco entre la conexión del lóbulo occipital con el temporal izquierdo es el que nos ayuda a leer a nivel de palabras la ruta gramatical que es la verde ¿sí? que la vemos ahí nos ayuda a comprender lectura de oraciones párrafos y textos comprender el sentido de una oración a partir del orden de las palabras todas estas rutas que yo estoy mostrando aquí se han desarrollado en los últimos ocho mil años es decir que cuando llega y accedemos a la lectoescritura hace siete mil cinco mil quinientos años a la aritmética hace unos seis mil siete mil años el cerebro especializó estructuras especializadas valga la redundancia para procesar este tipo de información entonces si en los últimos ocho mil años hemos tenido tantos cambios y hemos especializado áreas críticas de nuestro cerebro en el hemisferio izquierdo para la lectura la escritura y el cálculo ¿por qué no entonces estaremos en este momento especializando áreas específicas para el tema de lo que es el producto del internet es decir el internet generó que los nativos digitales fueron estimulados de una forma distinta los denominados nativos digitales entonces han crecido bajo el internet y parecen estar demostrando perfiles cognitivos diferentes a las generaciones anteriores eso no lo dice Prensky bueno hoy día entonces ya sabemos que ya les decía yo a ustedes que los jóvenes adolescentes nativos digitales es decir chicos de dieciocho diecinue diecisiete dieciséis hacia abajo han cambiado su sistema de recompensa es decir que quieren las cosas inmediatamente han perdido también la capacidad de atender de forma focalizada es decir atienden de manera distribuida o dividida algo que llaman multitasker han perdido en el control ejecutivo de aprender a esperar y a tener tolerancia a la frustración por eso muchos jóvenes ahora se quieren suicidar si si el papá no les da el último iphone el iphone 13 o se quieren tirar del octavo piso si su novia lo rechaza es decir pareciera yo lo he dicho en muchas conferencias en muchas latitudes que los jóvenes de ahora parecen tener ciertas áreas de procesamiento más rápido pero también han digamos han perdido capacidad de profundidad semántica y gramatical en la parte de la lectura han perdido mayor control de los sistemas del ejecutivo central parece perdido digamos son más débiles emocionalmente frente a algunas cosas aunque cognitivamente pueden ser más hábiles en otras áreas también entonces hoy hablamos de toda esta serie de cambios estos cambios como en el sistema de respuesta chicos que tienen esa alta necesidad de gratificación inmediata que para ellos no es posible esperar esos quieren el iphone ya 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 y si no pues entonces van a enloquecer a sus padres porque se han producido cambios a nivel del núcleo acúmbenz y usted sabe que el núcleo acúmbenz procesa básicamente un neurotransmisor llamado dopamina haciéndolos más impulsivos y con mayor necesidad de gratificación inmediata bueno también las diferencias entre los anteriores los migrantes y los nativos en relación con el internet muestran cambios claros sobre la función ejecutiva los nativos digitales parecen ahora tener un procesamiento de información más caracterizado por la superficialidad la inestabilidad tensional la disminución del pensamiento deliberativo por eso tantos jóvenes de ahora son diagnosticados con déficit de atención por esa inestabilidad tensional entonces el joven digamos que puede ser multitasker pero ha perdido focalización atención eso no lo dice Carr sobre el tema de multitasker hay dos escuelas o hay dos miradas o dos perspectivas algunos creen que ser multitasker es mejor o es más evolucionado otros piensan que la multitarea realmente está afectando los procesos de aprendizaje y los procesos educativos de los jóvenes el multitasker por ejemplo se ha asociado a la mayor cantidad de extracción más déficit de atención y peor control ejecutivo y también a nivel de la calidad del procesamiento de información les recuerdo que anteriormente pues la generación anterior lograba niveles de procesamiento semántico procesamiento mucho más profundo el pensamiento semántico es más conceptual y menos perceptual en cambio los jóvenes tienden a ser más perceptuales depender más de la imagen más del video y menos de la parte conceptual eso los ha llevado a tener una disminución de los estados analíticos y semánticos del procesamiento de la información y como ya les decía yo a ustedes nuestro amigo Sparrow me dice Camila puedes ir más despacio no no mi chica tenemos que ir a esta velocidad porque en 12 minutos tengo que ir cortándose entonces los efectos sobre la memoria han mostrado que los jóvenes ya no almacenan mucha información dentro de su sistema de memoria como si lo han hacía las generaciones anteriores eso nos lo reporta Sparrow y que se convirtió en lo que se denomina el efecto Google del que hablábamos anteriormente ahora entonces los nativos digitales tienen una memoria externa permanente que se llama una memoria transitiva ellos a través de Google han logrado tener ese acceso a toda la información en el mundo en pocos milisegundos y esto ha hecho que ellos presten menos atención exijan menos esfuerzo sean menos autoexigidos para almacenar conocimientos en la memoria de sus propios cerebros ya sabemos que los jóvenes de ahora no almacenan los datos pero si pueden almacenar la ruta para acceder a esos datos eso es lo que se llama y hay un pequeño error de disponibilidad eso lo ha llamado lo llamó Sparrow la expectativa de disponibilidad de información en la nube si esto los hace menos hábiles para recordar información concreta específica pero recuerdan la ruta para llegar a eso que tan bueno que tan malo es eso eso es lo que queremos que ustedes discutan ahora si bueno nos dice también Laura yo te mando la grabación si pero pero tratemos de de ir con procesamiento normal porque esta conferencia lo he dado yo pues a a miles de personas y no han tenido dificultades pues como para procesarla a esa velocidad entonces estos chicos han desarrollado este tipo de situaciones y bueno ahora se nos viene un tema que tiene que ver con la tecnología que va a pasar con la tecnología y que va a pasar con las nuevas generaciones según web la automatización eliminará setenta y cinco millones de empleos para el año dos mil veinticinco es decir en dos tres añitos pero también creará ciento treinta y tres millones de nuevas funciones según esta firma analítica es decir yo le digo a mis a mis amigos a mis estudiantes les digo si usted no está preparado para la nueva realidad para el nuevo trabajo para las nuevas dinámicas laborales muy probablemente a usted lo vaya a reemplazar un robot androide si lo va a reemplazar un androide estamos en un momento clave quiero retomar las palabras de Harari Harari yo le recomiendo mucho que lean a no no va a Harari un historiador realmente que está haciendo unos análisis muy interesantes sobre lo que va a ser la nueva realidad Harari nos dice que nosotros estamos en un punto de quiebre en este momento a nivel de evolución por dos razones primero en el año dos mil once dos mil doce fue el primer año donde murieron más personas por suicidio que por homicidio wow ese dato a mí me pareció impresionante me causó piloerección es decir me pararon los vellitos saber esa realidad ya hay más personas que se suicidan que personas que matan el segundo dato todavía me causa más impresión que da Harari y dice es el primer vez la primera década en toda nuestra historia como homo sapiens según el cual la gente muere más de enfermedades asociadas al sobrepeso que al hambre es decir estamos en un cambio absolutamente potente en lo que va a ser la evolución del ser humano a partir de ahora y lo que se vienen son seres humanos muy tecnologizados muy desafortunadamente también hoy es clave como los seres humanos están siendo manipulados por ejemplo como no no hay tanto procesamiento gramatical y ese procesamiento semántico del cual yo estaba hablando entonces lo que pasa es que las personas se alimentan más que leer textos conceptuales y semánticos se alimentan más de la información propia de las redes sociales entonces claro caen en las trampas de las fake news y caen en las trampas de las falsas noticias y quiero contarles por ejemplo que ya las redes sociales están creando realidades alternativas a través de la distribución de falsas noticias que se vuelven virales entonces por ejemplo para no ir muy lejos voy a colocar el ejemplo de la elección de Donald Trump y con eso voy terminando Donald Trump contrató una empresa llamada Cambridge Analytica para manejar sus digamos sus comunicaciones Cambridge Analytica le pagó a Facebook por la información de 20 millones de norteamericanos a través de unos algoritmos de inteligencia artificial y aplicando la última prueba de personalidad que utilizamos los psicólogos que se llama el Big Five los cinco grandes rasgos de personalidad lograron digamos delinear la personalidad de esos 20 millones de personas y la delinearon a partir de los estados que subía la gente las fotos que subía los likes que daba y todo lo demás entonces a través de ese algoritmo lograron definir la personalidad de esos 20 millones de personas y luego empezaron a través de técnicas de persuasión de psicológica empezaron a enviarles información no real sino falsa sobre cosas que le preocupan a los norteamericanos y crearon realidades paralelas entonces para esos norteamericanos que recibían bombardeos de información según su estructura de personalidad crearon realidades paralelas entonces las personas empezaron a responder a esas realidades paralelas si a mí me dicen por ejemplo si me dan una información de una falsa news o de una falsa noticia pues yo reacciono negativamente frente a ciertas marcas ciertos gobiernos o ciertas cosas ¿sí? entonces con eso les cuento que Donald Trump que realmente todo el mundo pensaba que iba a perder la elección de los Estados Unidos logró cambiar todo el pensamiento y todas las decisiones de 20 millones de personas en el sur de la Florida todo creado por eso porque esas nuevas generaciones no leen esas nuevas generaciones no generan procesamiento semántico profundo no logran tener un pensamiento crítico discernivo un pensamiento que les permita diferenciar lo verdadero de lo falso sino que comen la información sin procesarla y sin siquiera revisarla y así mismo la comparten y para no ir muy lejos hay que ir a a Colombia en Colombia también se contrató a Cambridge Analytica para decirnos que no debíamos aceptar la paz con las FARC y justamente los colombianos votaron por el no a la paz eso no lo entendieron en ninguna parte pero básicamente lo que hicieron fue todo un trabajo de persuasión psicológica o psycho persuasion para hacer que las personas crearan realidades paralelas en Colombia y eligieran algo que no les convenía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!